Buenos días, Patricia. Buenos días, Carlos. Y vamos a conversar sobre la magnitud de esta recesión. Para ponernos en contexto, si pensamos en los últimos 150 años, es la tercera peor recesión. La peor de todas fue la guerra con Chile. El producto cayó 50% y nos tardamos 9 años en recuperarnos. De ahí, la hiperinflación, algunos nos acordamos de la hiperinflación de fines de los 80, el producto cayó 25%. Esta es una recesión particular, porque es una recesión autoimpuesta. ¿Por qué la recesión? Porque no teníamos un sistema de salud preparado. Como no teníamos un sistema de salud preparado, era necesario parar el contacto físico, parar la economía, para mejorar la infraestructura y disminuir la cantidad de casos trágicos, la cantidad de muertes. Entonces, en la medida que es una recesión autogenerada, va a depender del ritmo de apertura, porque, por otro lado, mantenemos algunas fortalezas macroeconómicas. Tenemos reservas internacionales importantes. Si bien vamos a tener un déficit fiscal, teníamos un fondo de estabilización fiscal que en su mejor momento superó los 30.000 millones de soles. Hoy día tiende a cero. O sea, nos hemos gastado las joyas de la abuela. Era necesario, pero nos hemos gastado las joyas de la abuela. Entonces, ¿cuál es la principal razón de la magnitud de la caída? Yo diría, básicamente dos. Uno, el no haber tenido la infraestructura y el haber cerrado la economía. ¿Era necesario cerrar la economía como se cerró? Ahí es donde podemos intercambiar puntos de vista. En el otro extremo, tenemos a Suecia, uno de los pocos países del mundo que no cerró la economía. Indudablemente, la caída de la producción es tan significativa, pero el número de muertes casi cuadruplica el caso de los otros países nórdicos, de Noruega, de Finlandia. Entonces, hacia adelante tenemos que mejorar nuestra infraestructura. ¿Y qué sectores han visto perjudicados? Los que generan más empleo. El comercio. Por eso es que la apertura de los domingos es importante, porque va a haber una cierta recuperación, pero hay que mantener el distanciamiento social. Para mejorar, ¿qué hay que hacer para dinamizar la economía lo más rápidamente posible? Inversión privada. Que este año va a caer 30%. Ojo, la inversión pública es un cuarto de la privada. Lo que necesitamos es incentivar la inversión privada, que para el próximo año se estima un crecimiento de aproximadamente 13%. Hay, Pedro, algunas preguntas interesantes. Si bien esta es una recesión autogenerada, porque además no teníamos la infraestructura para combatir una pandemia, pienso en la guerra con Chile, pienso en los 80 y los 90 con el terrorismo, y lo que teníamos era una constante destrucción de infraestructura productiva. Acuérdate, se volaban puentes, carreteras, no postes de luz, sino torres de luz, y eso generaba una capacidad de mover la economía nuevamente. Si bien ahora la falta de hospitales y el sistema de salud nos ha pasado factura, lo otro está ahí, esperando ser reactivado. ¿No es cierto? No se nos han destruido los puentes, no ha habido un huaico, no ha habido un terremoto. ¿Eso puede hacer que el círculo de la economía empiece a girar más rápido? Sí, totalmente de acuerdo, y ese es el tema fundamental, porque a diferencia de otras economías de la región, hay reservas internacionales, hay una situación de endeudamiento que todavía permite el acceso a los sistemas financieros. La semana pasada, si mal no recuerdo, COFIDE, el Banco de Desarrollo del Estado, ha obtenido un financiamiento en el exterior, ha reestructurado su deuda, acceso a endeudamiento que no toda América Latina tiene, pero sobre todo que la recuperación puede ser rápida, si generamos un clima de confianza y si el Estado funciona. Optimistamente, si la inversión privada de 12% o 13% creciera 20%, siendo súper optimista, el próximo año podríamos recuperarnos. Y ahí el otro factor fundamental es la necesidad de llegar a acuerdos de Estado, no acuerdos de gobierno. Estos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo es porque no tenemos necesariamente visión de Estado. Visión de Estado, plan de infraestructura, qué hay que hacer, terminar la línea 2 del metro de Lima, qué hay que hacer, la irrigación de Chavimochi y la irrigación de Maje, que además es uno de los sectores de la industria, el único que ha crecido. Sí, la recuperación puede ser rápida y creo que depende básicamente del Estado peruano y del sector privado. Y de ahí un tema más que es preocupante, creo que hay que poner el dinero ahí donde se necesite el empleo, porque eso es lo único que le va a dar vuelta a esta rueda. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, en la portada de gestión aparece esta queja, entre comillas, de Julio Velarde, que dice que el BCR dice que la banca está recelosa de dar créditos por temor a la morosidad y le ofrece créditos a quien no lo necesita y no les da créditos a quienes están necesitados de ese dinero. Pero como es, tenemos que ir a la pausa, te voy a pedir, Pedro, que te dejo esta idea colgando para que la comentemos en la siguiente hora de comentario económico, porque creo que es interesante ver cómo se puede reactivar una economía si la gente que necesita dinero no lo puede conseguir. Vamos a ir a una pausa y volvemos más adelante en el siguiente horario con Pedro para que nos aclare este punto que es interesante. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!